Hola, buenas. Bienvenidos a esta partida de la Usual Bracken de un torneo. Vamos a tener una partida de Yag contra Kaede Rukawa. Son dos grandes ranes de celeste. Y bueno, dentro de nada ya van a comenzar a correr. Ahí los tenemos empezando. El prólogo, pues bueno, no hay mucho que comentar por aquí. Simplemente te enseñan a cómo trepar y cómo saltar. Y enseguida en el capítulo 1 podremos ver ya todo lo que es la acción de la velocidad de este juego. De momento, pues, tratando de ser el principio, ninguno se va a adelantar muchísimo del otro. Recordemos que ambos runners han corrido muchísimo. Uf, eso es una pequeña muerte para Yag, así que él sí que se va a poner un poco por detrás en esta ocasión. Y también he visto otra muerte en la pantalla de Kaede Rukawa. Aún así, la de Kaede no significa tanto porque ha sido mucho antes. Y bueno, el primer capítulo, como podéis imaginar, aquí está presentando bastante las bases del movimiento del juego. Otra pequeña muerte de Yag, ahí debajo del bloque. Esa es una de las alas más difíciles de jugar rápido en el capítulo. Porque ese bloque que cae cuando te agarras te la puede liar bastante. Kaede que ya está en la última sala, le sale muy bien el truquito de dashear hacia la esquina y saltar desde la pared. Y Yag que tiene que hacer un segundo intento de ese dash boost con la pared. Aún así, ya se acerca él también en la última sala. Y vemos ya como Kaede Rukawa está adelantándose ya bastante. Que ya ha entrado en la sección de dashblocks. Mientras que Yag va un poco por detrás de él. Y ya está entrando en la sección de huir de Badelin. Uh, ahí ha tenido un pequeño problema, no ha podido agarrarse bien para salir. Eso le ha hecho perder unos... un segundito de nada. Pero bueno, está en... está en esa pequeña posición como para perderlo. Pues parece que el audio de Kaede está petardeando. Así que voy a cambiar el... el audio de Yag a ver si se arregla. Sí, parece ser que se trataba del audio de Kaede. Así que de momento voy a dejar el audio de Yag. No vaya a ser que sea cosa de Kaede, pero... Puede que más tarde le vuelva a dar otro intento al audio de Kaede. Si va bastante por delante, ¿vale? Y bueno, habiendo salido ya Kaede del sueño justo ahora... Yag todavía está... Si no me equivoco, a cuatro salas de... De llegar a la zona segura para salir del... Ah, no. Esta es ya la última sala para llegar a la zona segura de salir del sueño. Y ahí tenemos... El tiempo de Kaede al salir. Alrededor de 4.15 tenía. El timer aquí en Speed Game en español está contando el... El Real Time o RTA. Mientras que normalmente los Speed Runners de Celeste acostumbran a tomar el... El tiempo de... El tiempo de In Game Time o IGT. Que se para en las pantallas de carga y en los menús. De hecho aquí por ejemplo con Yag lo podréis apreciar en cuanto acabe el capítulo. Veréis que el timer muestra 4.10 que es el tiempo que tenía. El de Kaede imagino que sería 3.50 o algo así. Pero no lo he podido apreciar del todo. Y mientras que Yag ahora está entrando ya en el capítulo 3. Kaede se aproxima ya a... Al Huge Mesh le queda poco para... Para llegar. Bueno, poco. Digamos que lleva bastante ventaja. Bueno, si es un problema con el sistema. En ese caso sí que voy a intentar poner el audio de Kaede otra vez. Y se vuelve a petardear mucho que yo también lo estaba... Ah... 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 Bueno, ahora parece que el audio va mejor, pero yo estoy esperando poder ver el stun, perdonad. Gracias por ver el video. 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 Vale, perfecto. Ahora va perfecto, maravilloso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Governmental nada enle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. other видео. Gracias por ver el video. Lefto sin tightro engole el video. Re funcisa yendo la primera. Black & War After Smoke. Lefto en ahi. es normal. Not't enough. Righto. y va a entrar en esa pompa roja y aquí la tercera en la que hace uy no le ha salido a la primera pero bueno también lo hemos visto ahí, hace un doble salto en la pared y eso te permite prácticamente saltarte todo lo que es la primera zona del nivel importante que recuerden no hacer el el get up safe ahí lo ha hecho Kaede el tiempo que utilizamos aquí, aunque bueno Kaede lleva una muy buena rana así que a lo mejor podría conseguir un muy buen tiempo para ingame time y si bien Kaede ya está en la segunda parte de de 5b ya que está justo entrando ahora en la primera parte de 5b y como hemos dicho la primera parte de 5b se salta fácil habrá que ver si le salen bien a Jack los 3 trucos uff una muerte por parte de Kaede aquí al que no le sale el boost con con el bichejo monóculo no me acuerdo como se llama lo siento oh y muy buen salto en el bloque ahí a Jack que no le ha salido bien a la primera el el salto lo voy a intentar una segunda vez no le ha salido tampoco esto le está costando mucho tiempo a Jack mientras que Kaede ya está en la sección de Theo atención porque esta sala es una de mis favoritas este oh esa no me la sabía utilizar el bicho para apretar el interruptor yo creía que no ni siquiera sabía que podían apretar el interruptor los bichos la verdad y bueno a Jack a la tercera si no me equivoco le ha salido ya el el skip de de la pared ahora toca el segundo skip que este si que le sale la primera este es el más fácil de los tres diría yo el de la pompa roja aunque yo lo veo yo cuando lo intento hacer yo lo hago con un wave dash no lo hago con con el boost de pared y ya tenemos a Kaede empezando 6a mientras que Jack está a punto de entrar en la segunda zona de 5b dentro de nada veremos a Kaede ejecutar su lake skip una muerte ahí por parte de Jack también que no ha conseguido calcular bien su dash en esa situación ahí lo tenemos ahora sí ahí no he visto el lake skip por estar atento allá aquí va a llegar ya a la zona donde se cogería el cassette pero le vemos directamente evitar esa zona y está escalando a la pared bastante buen jeep por parte de Kaede otro segundo jeep y va a coger la la pluma dorada recarga el dash para hacer un dash dash wall jump ahí y aquí también vuelve a tomar el camino de arriba una de las cosas que no me gusta de 6a es que no tiene ninguna fresa pero sí que es cierto que el capítulo fue diseñado para que tuviera distintos caminos a elegir y pues que un camino tuviera una fresa y el otro no tuviera ninguna y tener que rejugar el capítulo tampoco era del todo una buena idea en lo que a diseño de juego requiere ahí ya va a completar el 5b por fin con un 17 56 en el timer y he visto a Kaede tener una muerte si no me equivoco al final de esa sala pero ahora ya ha conseguido pasar ahora dentro de nada Kaede empezará con la persecución a Badelin está ya muy cerca si no me equivoco es dentro de dos salas aquí no se la va a jugar con uno de los bichos del rebote directamente va a coger la otra pluma dorada ya que no se la quiere jugar con el lake skip va a llamar a su amigo el bloque ayudante y aquí en esta sección tenemos los atajos ¿cómo se llamaban estos atajos? no me acuerdo bueno los atajos estrechos creo que eran que el camino normalmente da una vuelta y da otra vuelta y hace como una S triple para llegar abajo pero en esta ocasión hay unos pequeños huecos por donde Madelin se puede colar bastante estrechos y por eso pues ahí ha saltado un poquito tarde para hacer el wave dash pero tiene mucha ventaja aquí empieza la sección de la pelea contra Badelin y todos los heias que suenan de fondo y recordemos también que cuando golpeas a Badelin recuperas el dash así que pues se puede abusar bastante de eso para estar siempre en la cara de Badelin bueno casi siempre en la cara de Badelin uff hay una muerte por parte de Kaede ahí lo consigue bien en esta ocasión sí va a hacer aquí otros wave dash para alcanzar a Badelin en esta en esta sección uff siempre me da un miedo cuando pasa tan cerca de los proyectiles madre mía no os lo podéis imaginar tampoco está consiguiendo pegarle con ninguno de los láseres aquí le da un rodeo por el bloque verde y le dice pues te pego por detrás mientras tanto ya va a conseguir atravesar esta sala también ya está se está acercando a a la anciana para que le diga Badelin es por aquí mientras que Kaede está cerca ya de acabar el capítulo mucha atención aquí bueno aún aún ni siquiera ha llegado a la sección del texto todavía no está cerca perdón aquí por fin llega Jag a la sección de perseguir a Badelin y aquí es donde empieza la segunda fase de Badelin tampoco está siendo ningún tipo de desafío para para Kaede que hacen unos buenos dashes para llegar justo en el momento justo antes de que dispare su proyectil uff había saltado cuando el bloque todavía no se había movido y eso le ha hecho recibir una pequeña muerte pero tampoco es una gran pérdida de tiempo porque ha sido al principio de la sala esta sí que es ya una de las últimas salas y entramos en la sección de de la última pluma de las últimas plumas doradas antes de derrotar a Badelin mientras que Jag está justo empezando ahora también su pelea así que sí básicamente le saca un split entero Kaede a Jag está siendo así durante toda la carrera pero cada vez los splits son más largos así que tampoco es siempre la misma diferencia por supuesto 22-33 por parte de Kaede a la hora de terminar con su 6A y se va a adentrar ya en Sumit Sumit ahora con dos dashes es yo diría que la mejor parte del juego y además en lo que a en lo que a speedrun se refiere también implica muchísimo tener dos dashes porque cuando haces un wave dash en lugar de dos dashes tienes tres dashes es una rayada y pasa por arriba también Kaede ya está en la en el final de la primera sección de los cero metros consigue entrar en la en la sección de 500 metros muy muy rápido mientras Jag todavía no ha terminado su pelea contra Badelin pero sí que está ya en la en la segunda fase por fin la verdad es que no me acuerdo de cuánto es el PB de Kaede lo siento no he estudiado porque la verdad es que que esté comentando yo esta carrera está bastante improvisado pero bueno sí que es cierto que Kaede está jugando increíble no cabe duda ya entramos en los 1000 metros la sección de de los bloques del de sueño y por fin ya consigue derrotar a Badelin uff esa pequeña muerte por parte de Kaede le puede haber costado bastante 31-51 gracias ya que se ha quedado sin energía ya ha perdido bastante tiempo haciendo esos dobles saltos y Kaede por su parte está ya a punto de salir de de la sección de 1000 metros uff por un momento creía que había perdido ahí los dashes sí que se iba a morir pero no se ve que ha atravesado uno de los bloques de sueño por un milímetro uff esa muerte sí que duele eso ha sido justo antes de de acabar los 1000 metros uff empieza Jack Sumit y Kaede le saca 1500 metros de diferencia mucha atención porque aquí tenemos los demo dashes hace uno el segundo no se atreve hace otra vez el primer demo dash una pequeña muerte ahí tampoco es que haya perdido mucho pero toda muerte en en camino de PB sí que duele de eso no cabe duda mucho cuidado porque esta sala es muy larga una muerte ahí sí que puede costar muchísimo tiempo dentro de nada entraremos en la sección de las afueras del edificio de Celestial Resort aquí tomamos el atajo con ese wave dash para recuperar el primer dash y tener tres dashes y ahora llegamos ya a la sección vertical de Celestial Resort de los 1500 metros mientras que Jack empieza su Forsaken City en los 500 metros por fin sale Kaede Rukawa en esta ocasión no ha habido muerte en la sección vertical por suerte mucha atención que Jack tiene que recuperar los dashes aquí eso también va a ser una pérdida de tiempo bonito dash well jump ha conseguido atravesar el atajo también de la sección de 2000 metros de Golden Ridge de Summit y ha llegado también a la zona de bolas de nieve imagino que irá por abajo va por abajo pero no coge la fresa esta sección que también es bastante complicada uy no tenía los dos dashes ahí eso también va a ser un timeloss bastante importante ahora sí que lo consigue por poco le aplasta ese bloque buen salto y ahora lo vamos a tener en otra sección vertical pero esta no es la sección vertical para salir de Golden Ridge ya vamos a llegar a la sección de viento a favor dentro de nada Kaede estará entrando en su en su salida si no me equivoco es ya aquí ¿no? sí aquí está la salida de Golden Ridge a punto de entrar en los 2500 metros de Sumit ha vuelto a morir ahí por hacer el el Weidas me ha querido ir safe y agarrarse al bloque es que ese salto es muy pero que muy preciso lo acabo de ver ahora en el segundo intento y no sé cómo no se ha vuelto a dar con los pinchos Jack que entra directamente también en 1500 básicamente le saca 2000 metros de diferencia ahora Kaede a Jack uff ha daseado muy pronto ahí bonito kit por parte de Kaede que dentro de nada ya se pondrá en los 3000 metros porque la sección del templo del espejo de Sumit es más corta de lo que pensaba le está costando este segundo salto en la pared ahí lo tenemos por fin coge la llave Jack que está jugando también por su parte un poco seguro no quiere perder las oportunidades Uy iba a decir ya ha perdido Kaede la posibilidad de PB pero no es que estaba mirando el tiempo del stream no el tiempo in game aún así creo que los dos errores que ha tenido Kaede en las dos subidas le han costado muchísimo tiempo podría estar muy muy difícil ahora hacer SPD ya está Kaede en la salida de 2500 metros y por el momento no ha tenido ningún problema aquí consigue superar la salida de 2500 metros sin mucho problema Jack que utiliza la estrategia de salir y entrar en una zona para recargar el dash para tomar el atajo de Golden Reach pero le ha costado un poco de tiempo esa muerte en el atajo ya estamos en la bandera 28 por parte de de Kaede y aquí es donde tenemos el viento en contra de la subida más tarde lo tendremos a favor y es también una un soplo de aire fresco entre comillas pero también es muy complicado muy complicada la sección digo Jack que va a sufrir el mismo destino de Kaede en este skip pero lo ha sufrido ya dos veces que se ha muerto intentando conseguir el skip del bloque es que ese bloque va muy lento los speedrunners quieren ir rápido ahí está ha conseguido salir por ahí y ha conseguido el skip pero ahora mismo Kaede ya está entrando en la en la 19 no me acordaba del número se salta la 18 pero va directamente a la bandera 17 esa muerte sí que va a doler bastante tampoco se puede dormir en los laureles en los laureles Kaede que ya que está entrando en su sección de salida de Golden Ridge sí que es cierto que le saca mucha ventaja pero hay que tener sobre todo cuidado con las muertes en salas grandes esa da más igual porque la ha recibido justo al coger el checkpoint pero esta bandera la bandera 13 es yo creo que la bandera más difícil de Sumit pero la consigue sin morir ninguna otra vez atención que consigue el skip aquí también se salta el segundo cristal coge el checkpoint de la bandera 10 aunque no haría del todo necesario tampoco este checkpoint sí que se lo va a saltar lo tenemos ya en la bandera 7 dentro de nada estará entrando en la última sala ya que por poco reintenta ir sin coger la llave pero pero por suerte se ha dado cuenta de que no la había cogido lo ha escuchado seguro y consigue ahora ya la bandera 4 cae de atención que está ya en la recta final de su run le quedan solamente tres banderitas y la banderita 1 es normalmente un chiste en lo que a dificultad se refiere claro pero pero tampoco hay que tomarla en broma en lo que a velocidad se refiere porque no es un camino de rosas ese pequeño esa pequeña muerte le va a costar unos segunditos de nada ahora sí que el pb se le había escapado no me he dado cuenta de en qué momento ha pasado pero ya entra en la bandera 1 esto va a ser dentro de nada gg para caede mientras que Jack está justo entrando en los 3000 metros siempre le ha sacado un split de ventaja prácticamente entero cae de a Jack y esto es ya gg de la primera partida para caede una partida que ha sido bastante sólida que iba muy bien para pb hasta que ha tenido esas dos muertes importantes esas dos muertes importantes en dos secciones de subida un problema bastante doloroso digamos si la verdad es que gg para caede que se ha marcado una run impresionante un no veo bien el tiempo desde aquí pero bueno ahí tenemos la imagen 24 muertes 32 43 de tiempo en game time y le voy a sumar ya el punto a caede que ha conseguido la victoria en esta y dentro de nada los tendremos empezando la segunda carrera como sabéis esto es un best of 3 por ganar la primera no las vas a ganar todas aunque está claro que ganar la primera pues es necesario bueno necesario no es es una buena señal dejemoslo en eso perdón uy que estoy viendo el creía que estaba entrando otra vez caede en en los stats para verlos pero es que estaba viendo el stream y yo uy esto juraría que esto ya lo he vivido pero bueno jag que también se está marcando una un summit bastante bueno por su parte eso sí que va a ser malo ya todo por no querer coger esa bandera pero claro es que coger la bandera es muy muy lento ya está jag a punto de entrar en la última sala de de summit donde le quedarán esas seis banderitas solamente y bueno ya le queda nada ya para acabar eso también le sirve como práctica para la para la siguiente parte del partido y ya está en la bandera uno y dentro de nada ya lo tendremos un sub 36 siempre es una buena run o sea yo que soy un simple mortal aquí no sé cómo se consiguen tiempos tan bajos y bueno pues ya tenemos esta primera partida dentro de nada los veremos empezar la la segunda partida del match y bueno pues la diferencia de tiempos alrededor de tres minutos dos minutos con 40 y no bueno dos minutos y pico no soy matemático vale bueno una buena primera toma de contacto con la carrera por parte de los dos y habrá que ver cómo se desenvuelven en en la segunda iba a decir segunda ronda pero segunda ronda sería segunda ronda de torneo interesante habrá que ver si alguno de los dos se marca pb en esta en este partido digamos imagino que no tardarán mucho para empezar ya la siguiente partida pero bueno mientras tanto podemos comentar un poco cuáles han sido los los fallos más más importantes de ambos pero yo creo que yo creo que si bien ambos han cometido algún tipo de fallo suelto no podemos apreciar también en el stream la frustración que siente caer por haber estado tan cerca de conseguir pb y y también por por no haber jugado así su ronda de winners como comentaba por aquí por el chat vamos a ver si ahora ya sabe que poner vaya parece que parece que no sabe que poner a ver si os soy sincero yo si me tuviera que poner un nombre no no me pondría no sé qué poner yo yo me habría puesto algo así estiloso relacionado con con celeste como por ejemplo grava berry todos sabemos que que las berries son totalmente secundarias en en celeste pero que puedes cogerlas si quieres y en el speedrun pues hemos visto que caede ha cogido dos berries mientras que ya ha cogido tres así que yo diría que que podemos darle el punto a ella aquí lo importante es ir rápido si esto fue si quisiéramos coger coger berries aquí pues jugaríamos a rb que es coger todas las berries rojas así que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Kaede está un pelín por delante ya. Pero ya no le da mucho respiro. Está ahí bastante cerca. Consigue ir por encima de los pinchos. Atención que esta es la sala difícil. Oh no. Ha conseguido salvarlo sin morir. Pero no sé yo si habría sido más apropiado darle un retrait rápido a esa sala. Pero ahora mismo por culpa de ese fallo que ha tenido Yag al principio. Kaede ya está por delante. Creo que son dos salas lo que le lleva de ventaja. Y aquí tenemos el salto super tight en pared. Muy importante por parte de Kaede. Que se va a plantar en este primer capítulo con un 1.37. Mientras que Yag no le ha salido el truco de la sala larga del salto una segunda vez. Tampoco le ha salido. Lo está pasando un poco mal. Y es 1.54 el tiempo final de Yag en este primer capítulo. Así que de momento Kaede le saca esos 15 segundos. Vamos a poner ya el audio de Kaede. Que es el que va por delante oficialmente. Que lo tenemos ya entrando en el mundo del sueño. Con esos bloques del sueño. Aquí no ha hecho el dash por delante del bloque del sueño. Así que ha tenido que treparlo. Aún así ha salvado muy bien el tiempo. Y ha esperado también muy bien. Oh no. Qué pena. Le sale bien el skip de... De la escena. Pero aún así de momento Kaede le está sacando un... Iba a decir un split pero no. Porque ya está llegando ya la zona de la persecución también. Así que son... Está ganando cada vez un poquito más de... De ventana de ventaja. Uy. Que he perdido el chat. Al darme un momento. Aquí está. Kaede que consigue atravesar esas Badlings. Antes de que consigan arrebatarle la ventaja. Está ya en la última sala del capítulo 2. Menos mal que se ha esperado ahí un poquito para pasar porque... Bueno, perdón. Que no se ha esperado ahí un poquito para pasar porque si no las Badlings habrían formado una impenetrable barrera de... Y ahí ya que intentaba escaparse con un dash diagonal de las Badlings pero se ha encontrado con la cuarta Badling de la fila diciendo... Yo estoy aquí para fastidiarte la run. Vamos a tener a Kaede entrando en la sección de los Corner Boasts. De momento creo que no lo he visto conseguir ninguno pero oye. Nunca se sabe. Los Corner Boasts son... Son... Son súper graciosos de ver. Es... Es... El Jeet... Superior. 3.37 vamos a tener por parte de Kaede al salir del capítulo mientras que... Jack ya estaba un poquito por detrás al salir del sueño. Habrá que ver de cuánto es la diferencia ahora. Se está acercando a los 30 segundos la diferencia. Kaede que ya está empezando con sus Waves Dashes en... En Celestial Resort. Y efectivamente... 30 segundos clavados le saca de diferencia a Kaede a Jack. Que atraviesa Kaede esa sala de una forma impecable. Uff... Por poco se pega también con ese bichito. No va a ser el caso tampoco. Siempre que veo a los dos Runners en la misma... En el mismo capítulo. Quiero tener la... La idea, la gracia diría de... De que puedes ver el fantasma del otro si estuvieras en la misma sala. Como si esto fuera... Como si esto fueran los fantasmas de Mario Kart. ¿Sabéis? Pero bueno, en la misma sala no está ni de lejos. Porque Kaede ha conseguido ya una ventaja bastante grande por encima de... ¡Uy! Pero ha tenido que ir a apoyarse dos veces en el mismo bloque. Kaede, no puedes hacer eso si el bloque tiene... Pelillos malos. Jack que también se va a chocar con uno de los... Con una de las miasmas oscuras. Mientras que Kaede ya está entrando en Huge Mesh. Bastante ventaja le está sacando también a Jack. Pero Jack tampoco se lo quiere dejar del todo fácil. Él dentro de unas alitas de nada ya estará entrando en Huge Mesh. Ahí empieza ya a arreglar todo el estropicio de Oshiro. Consigue la llave y enseguida vamos a ver a Jack entrando en Huge Mesh. Después de esta sala ya estará entrando. Consigue muy bien. Por su parte Kaede ese Wall Boost. Y le saca poco más de una sección de diferencia Kaede a Jack de momento. Porque Jack todavía no ha hablado con Oshiro. Atención que... Si no me equivoco, Jack está tomando otro camino primero. No, no, no. Es el mismo, es el mismo. Perdón. Aquí tenemos ya el segundo bloque. Por parte de Kaede ya solamente le queda uno de los arreglos. El del baño. No se la juega ahora Kaede con el... Con el Demodash. Eso sí que salva demasiado poco. Mientras que Jack está entrando ya en la sección de la biblioteca. No están tan lejos como pueda parecer, ¿eh? O sea, ahora sí que están en la misma sala, entre comillas. Y tenemos la llave por parte de Kaede. Por fin la ha conseguido. Mientras que a Jack todavía le queda el baño. Consigue hacer muy bien esta sección del ascenso por el ascensor sin elevador. Y aquí ya va a entrar en la sección del Demodash. No, todavía no es esta, perdón. Es... Está dentro de poco la sala. Es esta, es esta, ¿vale? Jack que todavía no ha salido de arreglar el baño. Aquí tenemos el Demodash. Va a hacer el save de emergencia. No vaya a ser que no le salga bien. Y efectivamente ha hecho bien haciendo el save de emergencia. A la segunda va a preparar muy bien el setup. Y ahora sí que le va a salir bien el Demodash. Mientras que Jack por fin ha conseguido la llave. Para poder avanzar por todo Celestial Resort. Ahora sí que es un split entero de diferencia casi. Entre comillas. Porque mientras que Kaede está empezando su batalla contra Oshiro. Jack todavía está intentando llegar hasta el Demodash. Para salvar toda la sección. Que es ya la siguiente sala esta. Una batalla contra Oshiro bastante sólida. Le está saliendo a Kaede también. Jack que también hace el save de seguridad. Y bien que lo necesitaba también. Habrá que verse la segunda sala del Demodash. Mientras tanto Kaede está terminando ya su pelea contra Oshiro. Esta es la última sala contra Oshiro. Y a Jack sí que le ha salido a la tercera. Si no equivoco el Demodash. Para saltarse toda la sección horizontal de la llave. Y tenemos a Kaede terminando el capítulo 3 de Celestial Resort. Con un tiempo de... Es que me sale pixelado y no lo veo bien. Perdón. Me imagino que sería un 8.39. Que es por donde está el timer de Jack ahora mismo. Pero que Jack también está ahora en su pelea contra Oshiro. Y dentro de nada va a entrar ya en la última sala. Si no me equivoco le quedan 3. 8.39 con 5 minutos de Resort. Gracias. Por el apoyo. Y aquí tenemos otra vez a Kaede con Golden Ridge. Ahí ha tenido que pensárselo dos veces con ese salto. Y lo ha hecho bien. Porque si lo hubiera hecho directamente. Yo creo que se comía los pinchos de debajo del bloque de piedra. Ese primer dash no salió del todo bien. Y ya llegamos a la pared. Llegamos al... Al bloque vertical. Le va a salir... Uy. Le habría salido la segunda pero el dash lo ha hecho hacia la izquierda. Así que la ha tenido que salir a la tercera. El skip. Del... Del bloque que se mueve. Aquí necesitaba saltar esa pared. Atención. Se viene el jit. Se va a jitear con el bloque. Le ha salido muy bien ese way dash. Agachándose y recuperando bien ese... Ese dash para salvarse. Aquí decide dar un dash hacia atrás para... Para no morir en el intento de atravesar esta sala. Mientras tanto Yag ya consigue empezar con su Golden Ridge. Está en una de las primeras salas. Yo diría que en esta... Que en esta segunda partida está más cerca de Kaede en todo momento. Aunque Kaede le sigue sacando ventaja. Yag parece que ya ha calentado. Estos... Estos bloques sí que le salen bien a la primera. A Yag. Y Kaede. Que va a conseguir también atravesar esto sin utilizar todos los bloques que necesitaba. Atención. Aquí sí que va a ir con el bloque. No quiere jugárselo a hacer un jit y que no le salga del todo. Aquí. El primer wave dash no le salía del todo bien. Pero el segundo sí que lo ha conseguido. Así que no pierde tanto tiempo. Mucha atención con esta sala. Ese dash wall jump le sale muy bien. Y entramos allá por parte de Kaede en la última sección de Golden Ridge. Y Yag está justo entrando en el save anterior a ese. Es una zona entera de diferencia que le está sacando Kaede. En esta ocasión no hay bolas de nieve troll que estén dispuestas a fastidiarle la rana a Kaede. Y Yag está jugando un poco esta zona seguro. Antes hablo. Antes la lío. Kaede que también tenía una muerte pequeña en su Golden Ridge. Ya estamos entrando en una de las últimas secciones. Esta es ya la última sala si no me equivoco. Efectivamente. Kaede que va a salir ya de Golden Ridge con un 12 clavado en el timer. Aquí Yag que sí que prefiere esperar al bloque. Que es la jugada más segura pero que claramente es más lenta. Y ya entramos en el templo de los espejos. Dentro de nada ya estaremos escuchando la mejor canción del juego. Tranquilos chicos. Podemos esperar unos segundos más. Aquí Yag que intentaba hacer el skip para ir por delante del bloque. No le salía y se comía los pinchos. Así que ahora ha decidido ir por detrás del bloque. Y aquí Kaede que no presionaba el interruptor a la primera tampoco. Va a entrar en la sección de la escena. Le sale también el skip de la escena. Se viene el Jit. Atención. Omega Jit. Madre mía. Super Jit. Que atraviesa toda la zona. Consigue plantarse ya en la sección. Del casete. Dentro de nada estará intentando ya entrar al casete. Mientras tanto que por su parte Yag ya entra en la última sala de Golden Ridge. Estamos en una situación bastante similar a la anterior. Mientras que Kaede finaliza su 5A. Yag finaliza su 4A. Y ahora entran en 5B. Habrá que ver si... Si Yag no comete los fallos de la partida de antes en... En 5B. Pero ahora mismo el que está empezando 5B es Kaede. Y aquí la tenemos. 5B es de los capítulos más complicados. Aquí la precisión es necesaria en todo momento. Consigue mantener el dash en todo momento. Kaede por su parte. Va a conseguir el salto en pared. Va a atravesar la primera barrera de los skips de 5B. También se salta un poco esa sala. Pero ese skip no es tan grande como los otros dos. Consigue también el segundo skip. Y atención que dentro de nada lo vamos a tener ya en la pared de los pinchos. Uff. No ha conseguido hacer el segundo salto a la primera. Lo tiene que hacer a segundo después de salir de la sala. Y atención porque aquí Yag también está llegando a la sección de coger el casete. Pero de vuelta Kaede le está sacando una sección entera prácticamente. Porque él está entrando ya en el espejo de 5B. Mientras que Yag todavía ni siquiera está entrando en 5B. Está cogiendo el casete para entrar en 5B. Esa muerte por parte de Kaede le va a doler un poquito. Tenía media sala hecha. También es que esta sala se las viene y se las trae. Es una caída bastante larga. Y ahí tenemos por fin a Yag comenzando con 5B. Ahora que ver si a Yag ahora le salen bien los skips de 5B. Pero mientras tanto, Kaede iba a decir, no tiene la muerte que ha tenido en la anterior. Pero a lo mejor hablaba pronto, pero no ha sido el caso por suerte. Ya está en la zona de Teo. Le saca bastante ventaja a Yag. Habrá que ver si consigue bien este skip. No lo consigue a la primera, qué pena. Y consigue también Kaede por su parte el boost a Teo para no tener que saltar verticalmente esas dos paredes. Aquí volverá a hacer el truco de llamar al bicho para que apriete el interruptor. Y ahora Teo consigue también la moneda por su parte. Llegamos a la última sala de 5B por parte de Kaede. Mientras que Yag lo está pasando un poco mal con ese primer skip de 5B. Ahí Kaede estaba esperando a que la sección tuviera el loop que necesitaba para atravesar la sala rápido. Y Kaede terminando el 5B con un tiempo inferior a 16 minutos. Mientras que Yag... Ah no, 16-15, perdón. Que el tiempo de Yag está un poco por detrás. Mientras que Yag por fin ha conseguido ese primer skip de 5B. El más difícil de los tres. El segundo le sale a la primera. Pero se va a chocar con los pinchos nada más entrar en la sala. Mientras tanto Kaede ya está entrando en 6A. Dentro de nada deberemos hacer el lake skip. A Yag le sale el tercer skip de la parte inicial de 5B. Ya estamos en la subida al espejo. Mucha atención aquí. Tenemos el lake skip por parte de Kaede. Le sale bien a la primera. Y aquí Kaede. Que va a seguir con la sección. Dentro de nada lo tendremos entrando ya en la bifurcación de 6B y 6A. Parece que en esta ocasión... Ah no. No, no. Es que le estaba viendo ir hacia la izquierda y digo... Va a hacer 6B. Pero no. Prefiere hacer la jugada segura. El capítulo que se tiene mejor aprendido que es el 6A. Yag que tiene que ir un poco más lento aquí con el bichejo. Ha conseguido un buen boost por su parte. Y esta es la última sala ya antes de Teo. Por poco el bichejo le hace perder. Pero no ha sido el caso tampoco. Aquí coge un poco de momentum y velocidad con Teo. Mientras que Kaede también está por su parte petándolo. Está yendo increíblemente rápido por este 6A. Consigue muy bien ese boost con el bloque amigo. Aquí elige el camino de abajo. En esta ocasión va por arriba. Atención que esta pluma dorada es algo complicada. Uy. Por un momento pensaba que se iba a dar con esos pinchos pero no. Ya está Yag por su parte en la parte imposible. Ahora cogerá el corazón de 5B. Mientras tanto Kaede está a punto ya de entrar en la sección de perseguir a Badelin. Y ahí tenemos el tiempo de Yag un 18-26. Le saca 2 segundos. No. 2 minutos y 15 segundos. De momento Kaede. Aquí se le acaba la pluma y tiene que rebotar en el bumper. Y ahora ya está persiguiendo a Badelin. Vamos a ver otra vez esos skips. Un bonito bounce por parte de Kaede. Y lo tenemos ahí daseando hacia abajo por el agua. Hay que tener mucho cuidado. Yag que tampoco va por el lake skip otra vez. Y bueno ahí teníamos a... Uh. Que bien le ha salido este boost a Kaede en esta ocasión. Antes no le había salido tan bien. Ya tenemos luchando contra Badelin y con esos GIAs de fondo. Mientras que Yag todavía está en la primera sección de 6A. Ahora sí que está bastante por detrás. Y ahora que Yag va a entrar en la sección de 6A y 6B. Él no va a hacer el amago. Él dice yo voy a hacer 6A. No me atrevo con 6B. Por poquito no llega ahí arriba del todo. Pero bueno. Mientras tanto aquí tenemos a Kaede que ya está acercándose. A este final de 6A. Todavía le queda bastante de pelea. Pero oye. No he mentido. Otra vez le vuelve a atacar por detrás del bloque. Y ahora sí. Por un momento pensaba que ese rayo le iba a pegar. No ha sido el caso. Sigue manteniendo a Badelin en sus 13. Tiene una muy buena sección de pelea contra Badelin Kaede. Ya le tenemos entrando en la segunda sección de Badelin. Os voy a decir una cosa. Sé que no estoy comentando mucho. Pero es porque estoy flipando. No, no os voy a mentir. Sobre todo hay unos weight dash en bloques que se mueven aquí. Que me encanta muchísimo verlos. Pero que a mí me dan un miedo. O sea, es que sales tan disparado. Que si no chocas contra Badelin. Yo diría que acabas en 6B. De lo rápido que vas, ¿sabes? Aquí va a entrar en la... Si no me equivoco. Esta es la última sección descendente. Porque esta es la última sala ya. Sí. Esta pluma dorada me indica que es la última sala. Aquí no necesita el bumper. Pero mucho cuidado con estos rayos. Y ya consigue Kaede atravesar la pelea. Dentro de nada le veremos empezando con Sumit. Mientras que Jack todavía está. Viéndolas y deseándoselas para llegar a enfrentarse a Badelin. A Jack que también le salía bastante bien el boost del bloque amigo. Pero no le ha salido tan bien como a Kaede. Porque él se ha chocado con una pequeña porción del techo. 22-35 que tenía Kaede. Empezando ya con Sumit. 9-16 Sumit. Uf. Pues lo está pasando mal en esta primera sala. Se está poniendo, yo diría que algo nervioso. Sabiendo que podría conseguir un pebé aquí. Uf. Uy. Quería que... Quería que se iba al pozo ahí también, la verdad. Le tenemos ya entrando en la sección de los pilares. De 0 metros. Vuelve a atravesar por arriba. Y ya está en la salida de 0 metros. La salida más sencilla. Porque aquí básicamente te están enseñando la mecánica de dos gases. Y es bastante chulo. Y ya entramos en 500 metros por parte de Kaede. Mientras que Jag ya se está acercando a la segunda fase de battling. Yo diría que en esta situación Kaede va bastante por delante de Jag. Ahí, Jag que tenía que hacer una... Una maniobra evasiva que le ha hecho perder bastante tiempo en esta situación. Mientras tanto, el 500 metros de Kaede está resultando ser muy, pero que muy convincente. Si bien en una pequeña porción de 0 metros la ha liado un poco. Este 500 metros lo está haciendo de maravilla. Consigue agarrarse por los pelos ahí. Un bonito dash jump por su parte. Y ya lo vamos a ver. Entrar en los 1000 metros. La sección de los bloques de sueño. Esa muerte ha sido bastante inesperada. No te voy a mentir. Y otra vez esta muerte sí que me la esperaba. Porque ha empezado demasiado bajo. Pero a la tercera bala vencida consigue atravesar la sala del bloque de sueño vertical. Y aquí lo tenemos ya entrando en la bifurcación de los 1000 metros. Dentro de nada ya estará en la sección de salida. Y estos bloques que están abiertos por arriba y por abajo. Esa es mi parte favorita de los 1000 metros. Ya está en la salida. Va a tener una muerte al principio. Pero esa muerte no cuesta tanto tiempo. Recordemos que cuanto antes mueras en una sala. Más factible es. O mejor es para tu tiempo. Si vas a morir. Claro. Ya tenemos a Kaede entrando en los 1500 metros. Mientras que Jack por su parte está terminando 6A. Ahora Kaede le saca 1500 metros enteros. Mientras que en la partida de antes. Si mal no recuerdo le sacaba solamente 1000 metros. Esa muerte contra. Contra esa pequeña porción de mi asma oscura. Le va a tocar algo las narices. Pero no es como si se muriera aquí. Y menos mal que no se han muerto ahí cuando le he dicho porque eso me habría sabido fatal. Entra con mucho momentum en esta sala horizontal. Ya está en la sección del exterior. Se va a morir pero ha sido otra vez al principio de la sala. Así que no es tanta la pérdida. Va a tomar el atajo por dentro de la... Por dentro del edificio otra vez. Ya estamos en la zona de salida de 1500 metros. Ufff. Ese Dash sí que le va a costar algo de tiempo. Pero bueno. Quitando esa pequeña muerte al principio. Esta salida también ha sido buena por parte de Kaede. Ya estamos en 2000 metros. No ha salido bien la subida por el atajo a la primera. Ha tenido que hacerlo a la segunda. Mientras que Jack ya está por los 500 metros. Efectivamente son 1500 metros de ventaja lo que le lleva a Kaede. Va a volver a pasar por abajo. ¿Cogerá ahora la fresa? No, no la coge otra vez. Maldita sea, Kaede. ¿Por qué? Con lo que nos gustan las fresas. Aquí le va a salir bien esta sección. Antes había tenido un pequeño problema ahí. Entramos en la sección del bloque vertical. Este bloque sí que hay que esperarlo. Aquí no hay atajos que nos valgan. Por desgracia solamente hay un pequeño atajo aquí al final. Que le va a salir bien también. Que atención porque Jack está saliendo también de sus 500 metros. Mientras que Kaede todavía le queda una sala para salir de sus... De sus 2.500. No, de sus 2.000, perdón. Para entrar en el 2.500. Uy, una sala. ¿Una sala está bien? Sí, una sala está bien, perdón. Y ya está Jack en los bloques de sueño. Atención que esta sección de salida de Kaede es bastante importante. Antes se había muerto una vez en ese wave dash, pero no ha sido el caso en esta ocasión. Esta salida está siendo bastante mejor que la salida de la partida anterior. Se está marcando un summit bastante bueno. Llega a los 2.500 metros. Atención que aquí tiene que dashar un poco más tarde. De esta se acuerda también. Habrá que ver si le sale bien el skip de la llave. Buen busteo a través de los dashes. Oh, ahí ha recibido una pequeña muerte. No es mucho si lo consigue a la segunda. En cuanto coge la llave le mete el retraso rápido. Y lo tenemos ya dentro de nada. Bueno, dentro de un poquito. Entrando ya en la salida de 2.500 metros. Una bonita salida por arriba por parte de Kaede. Consigue el demo dash por debajo de la puerta. También. No, no son demo dashes, perdón. Consigue el dash por debajo de la puerta. Y consigue también el segundo dash por debajo de la puerta. También se agarra bien al bloque. Y atención porque esta es la sección. Uy, ese dash no ha sido la dirección adecuada. Pero no ha muerto. Así que no ha perdido tanto tiempo. Esta salida de 2.500 también es buena. No es la mejor del mundo. Pero es bastante buena. Ya estamos en los 3.000 metros por parte de Kaede. Las 30 banderitas. Ya empieza la cuenta atrás. Aquí es donde no tenemos el viento hacia abajo. Mientras que Jack entra en sus 2.000 metros. Está dos zonas por detrás de Kaede. Un bonito salto por parte de Kaede ahí para conseguir agarrarse a la bandera número 24. Ya estamos llegando a la última sección. Uy, ahí ha tenido que recular un poco. Pero por suerte no ha muerto. Así que no ha sido ningún tipo de pérdida. Ya tampoco ha cogido esa fresa maldita sea. Es mi fresa favorita que alguien la coja. Jack que pierde el bloque. Pero da igual porque le va a salir a la primera el skip del bloque. Ahí lo tenemos. Mientras que por su... Uy, 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 uy. Oh, qué mal por parte de Jack. Que se ha caído en esa pequeña parte. Kaede por su parte necesita hacer esta parte de maravilla. Se queda sin energía pero consigue llegar sin tocar ningún picho. Estamos en la bandera 13. Bandera crítica. Consigue atravesarla sin ningún tipo de problema. Va a conseguir también el skip aquí del salto en pared. Se acerca a la bandera 10. Cogerá el checkpoint. Y atención que ya entramos en las banderas de un solo dígito. Mientras que Jack está también consiguiendo salir de... De 2000 metros. Entra en la bandera 6. Kaede. Ya solamente le quedan 5 banderitas. Esta sala le marca la diferencia. Consigue atravesarla. Ya que está empezando 2.500 metros. Pero cae de que ya solamente le quedan 3 banderitas. No va a tener ningún problema en ellas probablemente. Lo consigue ahí con salto. Cosa que no es del todo fácil. Eso es bastante rectilíneo. Te está pidiendo que hagas el dash. Jack que consigue el skip de la llave. Uy. No tiene dashes. Oh. Ha conseguido salvarlo. Ha conseguido salvarlo. Y entramos en la banderita número 1. Es un 32 bajo. Es un 32 bajo. Bastante bueno la verdad. Y esto es fin de la partida para Kaede. 35-25 real time. Y 32-17 de in game time. Bastante buena carrera por parte de Kaede. Y esto ya le corona como vencedor de la partida. Así que le voy a poner el más 1. Y vamos a poner el audio de Jack. Es lo que acaba creo yo. Así disfrutamos también de lo que es este final. 32-17 con 21 muertes. Bastante bien por parte de Kaede. Voy a poner el chat. Que se me ha ido en cuanto he actualizado esto. Y bueno ya que lo tenemos en la sección final de Sumit. También. Básicamente eso. Un split de diferencia entero. Le estaba sacando Kaede allá. Pero. Pero vamos que están jugando los dos. Muy muy bien. Excepto por esos pequeños. Uy. Excepto por esos pequeños fallos. Pues sí. Kaede que nos sigue compartiendo ahí su dolor. Por los momentos de pérdidas de tiempo. Y Jack que consigue abrazarse aquí a la bandera 17. Que le va quedando cada vez menos para conquistar esta montaña. Conseguimos ya entrar en la bandera 13. No ha cogido esa moneda. No ha cogido esa moneda. Tiene que volver. Pero bueno. No es una gran pérdida. Y aquí va a conseguir atravesarla. Pues Kaede no nos baites así. Que así pierdes tiempo. Si tienes una idea clara vas a ella. Ya está. Pero bueno. Ya. Llegando a esta sección. Donde antes se ha muerto un par de veces. Ahora ha dicho. No. Ahora los dashes los hago bien. Me apetece hacerlos bien. Y entra en la bandera. 37. Uy. Entra en la bandera. 7. Perdón. Es que he visto el tiempo. He visto un 34. Y he dicho. La bandera 37. 7 que digo. Si solamente hay 30. Pero bueno. Se salta la bandera 5. Consigue pillar el checkpoint. De la bandera 4. Atención que tenemos la última pluma. No. La última pluma dorada no. Es la pluma dorada del 4. Es la última fresa. Lo que se podía conseguir ahí. Lo consigue hacer con salto en pared. Igual que ha hecho Kaede también. Y lo tenemos ya entrando en la bandera 2. Un bonito dash jam. O sea un dash wall jam. Y ya entramos en la bandera 1. Plataformeo puro y duro. Nada de recargar energía ni dashes. Y consigue ya un tiempo final sub 36 de 35-35. El spam de 35 ahí poderoso. Y bueno ahora sí que. Ahora que ya ha terminado la suya. Voy a darle al done por parte de Kaede. Y si no me equivoco. Esto le habrá mandado a Kaede una invitación para que venga a hablar. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Aquí lo tenemos. Un setup. Hola Kaede. ¿Estás muteado? Ahora. Buenas. Sí. Bueno. Buenas tardes. Lo tengo siempre silenciado cuando se lo visto. Entiendo. Bueno. ¿Cómo te has sentido en esta carrera? Que te hemos visto sufrir en ambos finales. Sinceramente bien. Así es como me hubiese gustado jugar desde el principio. Pero a ver. También se nota que he estado jugando las últimas semanas y media o dos. Por tema de maratones y demás. Que tuve que jugar otra categoría. Pero bueno. Que el tema es que ya estaba tocando el juego más que en los últimos meses. Así que bien. Pero sí. Una pena. Haber perdido dos pbs. Sobre todo el segundo. Que iba con buena face. Voy a mirarla ahora. A ver cuánto llevaba. Pero diría que iba bastante bien de face. Para hacer un buen tiempo. Debo decir que cuando lo he visto yo. Me ha dado más rápido verte perder el primer pb. Porque han sido en dos salidas. Creo que han sido en la de 500 metros y en la de 1500 metros. No. Al revés. En la de 1000 metros y en la de 2000 metros. Has tenido dos muertes ahí. Justo al final a punto de salir. Y yo. No. Lo de 0 metros. Que en la segunda pantalla o en la tercera. No sé cuál ha sido. O sea. No sé. Se me ha resbalado el mando. No sé. He tirado mal el Hyperdash. No sé. Bueno. Da igual. Cosas que pasan. He muerto en Bandera 2. Por no hacer bien un Hyperdash. Por cómo hago yo esa sección. Y he perdido ahí un pb. Por un frame. O sea que. La verdad es que es rompedor. Escuchar esto. Pero bueno. En general ha sido una buena carrera. Han sido dos. Dos 32 bajos. Si no me equivoco. Buenas. Buenas Jack. Hola Jack. En una buena carrera. Igualmente. Igualmente. Sí. La verdad es que han sido. Dos carreras. Bastante. Bastante. Buenas. Por parte de ambos corredores. Por parte de vosotros dos. Así que enhorabuena por vuestras carreras. Gracias. Y bueno. ¿Cómo te has visto tú Jack. En tu run. Estoy. Bastante contento en general. Porque hice bueno. Dos. Veces 35 y medio. Más o menos. En ambas. Pero estoy bastante. Bastante disgustado con el Boops Drop. Porque. De haberlo hecho la primera. En las dos. Habrían sido dos 34. Porque la. Creo que la primera vez. La hice la tercera. Y en esta run. La hice la cuarta. O sea que. En ese sentido. Tengo que trabajar un poquito más. Pero. El Boops Drop. Es perdón. El primer skip de 5B. ¿No? En el 5B. El salto ese. Horrible. Hoy es horrible. Hubiera hecho dos 34. Pero estoy contento. Porque. Estoy más o menos teniendo un pace. De 34 altos o así. Tampoco te reyes mucho. Porque. El Boops Drop. Yo. Ha habido días. Que no me sale. Haciéndolo 10 veces seguidas. Yo. Me ha salido. Las dos veces. O sea que. Va por días. Sin más. Sí. Es lo que dices tú. Va por días. Y luego. Hay que estar tan atento. Es que es eso. Si tienes el día. Te va a salir first try. Casi siempre. Exacto. Sí. Estaba con lo que dices. Y luego en la primera run. Y bueno. Pues. En general. Ha sido una maravillosa carrera. Yo. También ha sido mi. Mi primera vez. Comentando. Sí. Y no sabía muy bien. Qué decir al principio. Pero luego he cogido ya la carrerilla. Seguro que lo dices bien. Tío. Seguro que lo dices bien. Ha sido un placer. Estar aquí comentando. Sí. Comentando este match. Me ha gustado mucho. Pensaba que iba a comentar. Está ahí. A tope. Que me ha encantado también eso. Pensaba que iba a comentar. Hilewonga. Pero como nunca deja de jugar. Pues. Como que. Misión imposible. Por cierto. Un. O sea. Un. Detalle sin importancia. Pero. Es la primera vez. Que hago una run. Con una fresa solo. O sea. Es la primera vez. Que no cojo la fresa. Esta de. 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 Dos mil metros. Siempre la cojo. Porque es lo normal. Es cogerla. Pero no sé. No sé cómo dice que no la cogí. Yo. Creo que solo tengo una fresa. Supongo que es esa. No. Creo que sí. La de la primera sola. De cuando entras al hotel. Esa la cogí. Seguro. Claro. Es que esa viene a mano. Da igual la start que haga. O sea. Claro. Hay perdas como el ultra. Da igual. Sí. Se te pone en medio. De. En el camino. Sí. La otra. Puedes pasar por debajo. Por encima. Y la tercera igual. Sí. Y bueno. Y en muertes. En muertes estoy contento. Porque creo que tuve 24 y 26. O sea. Me estoy manteniendo en menos de 30 muertes. Generalmente. Lo cual me alegra. No. Sí. Eso está bien. O sea. Yo he tenido 24 en la primera. Iguales. O sea. Para que lo sepas. Sí. Sí. Luego tuve. En la primera run. Bastante bien. Excepto una muerte así de resort. Un poco tonta. Que me hizo perder un poco de tiempo. Pero hasta el. 5B. Los boost drop. El resto bien. Incluso el capítulo. El 5B. Sin contar los boost drop. Las dos runes. Bastante bien. Y luego. En la primera. Sí que fallé. Bastante en summit. Que lo hice. En 10. 50. Lo hice bastante mal. Pero en este. Hice un summit bueno. De hecho. No tuve muertes. Hasta. Hasta la. Hasta 2000 metros. No tuve muertes. Pero lo que hice mal. Fue el capítulo 4. Por ejemplo. Y un poco el 6. Algún fallo. Pero bueno. Los dos. Los capítulos 6. Los hice en 6. 40 y pico. Pero bien. Tengo que afinar más. En los boost drop. Y yo creo que. Pronto. Yo creo que puedo hacer sub 34. Así que estoy contento. Sobre todo. Summit. Es la gran diferencia. Sí. Yo. Si no muriese ninguna vez. Porque he muerto. ¿Cuántas veces he muerto? He muerto. He muerto 10 veces. Y probablemente. Puedo hacer sub 9. Que aún no lo sé. Pero. No he tenido. Aún. Ningún. Summit perfecto. Entonces. El día que pase. Va a ser un pv. Bastante abismal. Entonces. Se nota mucho. Señor. Sí. Justo. Summit. Que es mi capítulo favorito. Kaede. Maldita sea. El mío. No está dentro de esta categoría. Así que. Un lucky. Capítulo 8. Oh. Yo. Yo. Summit. Lo suelo hacer siempre. Bastante mal. Bueno. Mal no. Pero. Lo podía hacer muchísimo mejor. Y la vez que hice. El 34-30. Que para mí es una burrada. Fue porque hice un summit. Muy bueno. En plan de 9. 9. 40 y altos. O así. Que jamás hice sub 10. O sea. Solo hice sub 10 esa vez. Entonces. Es. Trabajar un poco más en ese capítulo. Y que te salga el buzzer para la primera. Y luego ser. Más o menos regular. Y yo creo que puedo hacer. Puedo llegar a bajar los 34 perfectamente. Tengo que intentarlo. Sigue intentándolo y ya está. Simplemente. Y lo que tengo que hacer yo también. O sea. Sí. Mirarme. Mirarme un par de optimizaciones. En. En varias zonas que. Que se nota que hago lento y poco más. No puedo hacer mucho más. Yo tengo bastante claro. Que dentro de poco. Los dos se haréis un pbe bastante grande. O sea. Bueno. A ver. Por mi parte. Tengo más margen. Pero. Yo creo que. A ver. Cae de. Yo estoy ya en el infierno. De los. 32. Es complicados. Sí. Uf. Yo mi objetivo. Es. Me gustaría mucho hacer. 33 bajos. O incluso. Sí. 33 bajos. Y cuando lo consiga. Creo que voy a intentar. Praticar. True ending. Que me gusta mucho. Esa categoría. Buah. Pues farewell. Ojo. Sí. Es que. El capítulo me gusta mucho. Y quiero saberlo. Sí. Quiero saber. Tienes hecha. De ese nivel. Sí. Voy a tener que darle duro. Bueno. Tengo ganas. La verdad. Yo farewell. Todavía no me lo he pasado en casual. Te va a venir bien. Además. Para liberarte. Un poco del estrés. De Nipersen. Porque yo hice lo mismo. Con ARB. Que me gusta más que Nipersen. Por cierto. La categoría. Desde el principio. Desde que empecé. Sí. Hice sub 40. Y dije. Voy a hacer un parón. No voy a ARB. Luego volví. Y así. Sí. Ya está. Yo ARB. No lo descarto. Pero muy. 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 En el futuro. O sea. Primero quiero true ending. Y quiero hacer sub una hora en true ending. Y cuando lo consiga. Al dejar it true ending. O sea. Mi objetivo es llegar a la sub hora. Que más o menos la gente que tiene un PB parecido al mío. Están por ahí. Uno. Una hora cinco minutos. O sub hora. Por ahí. Entonces creo que puedo hacerlo. Bueno. Bastante nice. Creo que vamos a dejar por aquí el comentario y la carrera. Enhorabuena a los dos otra vez. Por el pedazo de macho que os habéis marcado. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias por comentar. Sí. Gracias a ti tío. Por animarte. No hay de qué. Venga. Nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Nos vemos. Venga. Chao. 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 Nos vemos con la siguiente ronda. ¿Quién te toca KD? Y con las semanales por cierto. De momento no hay más fechas. Te toca alguien de losers ¿no? O sea que venga de winners ¿no? De las semis. Sí bueno. Ahora tocaría la ronda tres. Que pierda de Healy Wonka. No. No. Te toca Healy Wonka. Te toca Healy Wonka me parece. Hay un problema claro. Que falta Green Marco contra Liat para el Sefi compacto. Claro. Entonces yo voy contra Healy Wonka ahora. Y el que pase los dos del otro lado que conteste.